Estoy planeando un secuestro para robarme tu amor Mis estrategias no marchan y crece la imaginación Vivo en un mundo ficticio con solo compromiso Conquistarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tu conoces Y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor La baticueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Si en pies de altura escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo